Estamos, estamos, estamos manejando mucha información ¿Qué tenés ahí? ¿Te mandaron un mensaje? Último momento ¿Tiene que ver con el tema este? Sí, faringa Ok, faringa Perfecto, te vieron, ¿eh? ¿Te vieron? Estás en un video ¿En cuál? No sé ¿Vas a aparecer en cualquier momento? Le pedí 100 gramos de... ¿Cómo? Ah, de billetes Perfecto, no, 100 gramos me parecía mucho del otro Del otro era mucho, sí Bueno, escuchame, ¿estás listo? Estamos listos ¿Vos estabas ayer? Ayer sí, pico de rating Sí, lo volvé impresionante, Loto Ayer me dijeron que nos vieron todos lados Todo el país, ¿eh? Todo el país ¿Vas a estar lindo? Yo le creo, ¿eh? Yo no me animaría a decirlo adelante de la cámara, pero... Yo le creo Bueno, está bien Yo le creo ¿Todo? Todo ¿De pe a pa? Sobre todo Rosy Ah, sí, Rosy, yo por solidaridad de parentesco Yo le creo A mi tío Yo le creo a mi tío Ahora, ¿dónde está Jelly Neck? Es la pregunta Ahora Ahora, ¿dónde está Jelly Neck? Sigue el escándalo ¿Dónde está Jelly Neck? La agarró la tienda Corpo La tienda Corpo La tienda secuestrada Sí La amenazaron, ¿sabés? ¿Dónde tiene amenazada? La amenazada a... A diccionarios Le dije, no, vas a tener que leer esto Vas a tener que leer esto Viene a ser biografa acá Perfecto Así o sin H Escucha ¿Están ahí? ¿Están? La grúa Grúa ¿Dónde va? ¿La música es porque está operando la grúa de Charlo? ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Che, ¿y por qué? ¿A Chiche lo echaron? ¿Ya? ¿Ya lo echaron? Sí, porque ya no quedaba más farole para pegarlo Escuchame, porque vos sabés que a veces se nota, con todo respeto Para que no se note que él no está Cuando arranque el programa Cuando arranque el programa, viste que yo lo presento a Real Vos tenés que levantar la grúa hasta que al clavarte Llevate puesto uno Sí Así Pero cargate un farol Que tiemble todo al aire Esa es la onda, ¿entendés? Pará, te dejo que tenemos un último momento ¿Qué tal, Jorjito? Jorge Real Jorge Real Estamos solos, eh 12.59 Ya lo tenemos, eh Bienvenidos, eh ¿Tú estás listo? Yo estoy, hace rato estoy listo Escuchame, ayer te vi, eh ¿Dónde me viste? Te viene el noticiero Sí, después el culpable de todo voy a ser yo, vas a ver Vos no tenés nada que ver, ¿no? ¿Vos no tenés nada que ver? Estoy armando, lo estoy armando Bueno, empiezo el programa